La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Este cuento que hay miles que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro Basta con tu pasaporte Y está pendiente de todas nuestras promociones Mira, ¡wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y sales manejando Easy Car Entras caminando y sales manejando Saludos a nuestros grandes amigos de Easy Car Bien, amigas y amigos Esta situación de prosecución de la ola represiva de la dictadura venezolana Contra los dirigentes, los activistas de derechos humanos, periodistas Se da en medio de una circunstancia de inminente aborto De la posibilidad de una elección medianamente transparente y competitiva Como todos saben, ¿no? A juzgar por los dichos y por los hechos Gerardo También, óiganme ustedes Se da en momentos en que suena más que nunca el tic-tac de la cuenta regresiva La posibilidad de una nueva gran bomba migratoria Porque esto está medido por todos los estudios serios No estoy hablando de Oscar Chemel Y su fantasiosa encuesta de interlaces ayer publicada, ¿no? Dándole unos márgenes de ganancia maravillosos Y una buena imagen a Nicolás Maduro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Hay que ver que la gente Cuando le encuentran su precio ¿Ah? Realmente baila el son que le toquen, ¿no? Digo yo Digo yo No, no es alusión personal a Oscar Chemel No, no, no Aquí pensando como los locos Y en momentos en que La depauperación social Arroja sus datos Como esto que vamos a ver, amigas y amigos De la patilla Vamos a verlo en pantalla 57% de los jóvenes En Caracas Situación que es peor aún en el interior del país Abandonaron sus estudios debido a la crisis económica De acuerdo con una encuesta realizada por la organización no gubernamental Mi Convive 57% de los jóvenes de las zonas populares del municipio libertador de Caracas Afectadas por la violencia armada Abandonaron sus estudios por la crisis económica del país A pesar que el 81% de quienes desertaron querían continuar con sus estudios Estos son los niños que enloquecen por la maravilla de legado Que reciben del régimen dictatorial, ¿ves? 57 de cada 100 estudiantes El 80 entre ellos Por ciento Quería seguir con sus estudios No han podido No han podido A juzgar, oíganme Por las propias palabras de Nicolás Maduro Y en las tramas estas en las que se han querido batir Como a Dalides en la lucha contra la corrupción Fueron esos traidores los que se llevaron en los cachos la posibilidad De que miles de millones de dólares se invirtieran en educación, salud, alimentación y muchas cosas más El estudio ENCARA, encuesta de jóvenes caraqueños Que así se llama la encuesta ENCARA Se realizó en 13 parroquias del municipio Libertador Para indagar sobre las condiciones sociales y factores de riesgo Con jóvenes, estoy leyendo Entre 15 y 25 años 80, oigan 80 y tanto por ciento Quería seguir los estudios Del 57 por ciento de jóvenes Que abandonó sus estudios Y es a este tipo de causa social Y es a los derechos de los Hey A los derechos de los estudiantes De los educadores De los enfermeros De los trabajadores sindicalistas De los transportistas Que ha dedicado su vida Este colega periodista Carlos Julio Rojas Hoy Secuestrado por la dictadura Y pretendido presentar y vender A la opinión pública nacional e internacional Como un asesino en potencia Nosotros lo entrevistamos aquí Si señores Nosotros lo entrevistamos aquí En un ratito vamos a colocar extracto De esa conversación Para saber exactamente De qué va la lucha De Carlos Julio Y qué distinto Es su sentir Y su hablar De estos temas De estas tramas En los que le quiere involucrar El régimen dictatorial Mira, aquí está Dame la DBTV online La información de hoy Señaló que Carlos Julio Rojas Iba a ejecutar El plan de magnicidio Y además se contradicen ¿Cómo era la cosa? Lo de las armas Era para disparar allí Contra la gente Y que la gente se asustara Y no fuese más A los actos No, esto era Ejecutar El plan de magnicidio Dijo que había nuevos hallazgos En la investigación Del intento de magnicidio Contra el presidente De la república En la plaza Diego Ibarra Resaltó que a Jerry Hostos Se le encontró un arma De fuego calibre 9 milímetros Con 12 municiones Y acá en los castillos Se le encontró un arma De fuego calibre 7.65 Con 6 municiones Pero además Presentó presuntas conversaciones Vía Este Chat de WhatsApp Ustedes saben Lo que hacen con los teléfonos Ustedes creen Que cualquiera Se come el cuento De que estas Presuntas conversaciones Son genuinas Fiedignas Nadie ¿Verdad? El descrédito Es el sello La tapa De estos frascos Ahora si Vamos a presentar Y a full pantalla Todo el tiempo Por favor Enler El extracto Desde el cual Yo le decía A Carlos Julio Rojas ¿Por qué habla De tanto dolor Y por qué habla De tanta angustia Y dolor Que supuestamente Hay en la calle ¿La tienes? En las parroquias La tienes Pues suéltala Suéltala Ávia y dolor Porque es lo que siente El ciudadano Porque hoy Tú puedes recorrer La parroquia Altagracia La parroquia San José Al lado Del palacio De Miraflores Y tú lo que Lo que te dice La gente Es que está Harta Que está obstinada Que está recibiendo Tortura Porque te mencioné El agua Te mencioné La luz Te mencioné El tema Del servicio De Gran TV Que terminó Siendo dolarizado Y el ciudadano Termina pagando Ese dinero Y no recibe Un servicio De calidad Hablamos incluso De cómo Cuando el ciudadano Sale a protestar Miguel Ángel Y yo soy Víctima Directamente Terminan siendo Reprimidos Hostigados Y acosados Por colectivos Armados Financiados Por el régimen Y que terminan Y eso lo hemos Dicho Terminan Agarrando Como sus motores Económicos La invasión De propiedades En el centro De la ciudad Porque realmente Estos colectivos No es un tema Ideológico Miguel Ángel Es un tema De que terminan Asumiendo botines De guerra Y convirtiendo Esas edificaciones En módulos Para la represión De la ciudadanía Y después Terminan Alquilando Vendiendo Esas propiedades Y cobrando En dólares A los que viven allí Es decir Es un negocio Y esto La contraprestación Es que estos colectivos Terminan reprimiendo A la ciudadanía Cuando sale a protestar Por algo Y sale a protestar Incluso Y te lo digo Cuando Pasan Estas caravanas De Ministros Y del Régimen De Nicolás Maduro Terminan siendo pitados Pero ellos tratan De montar En redes sociales En la hegemonía Comunicacional Y te lo digo Como periodista Que muestran Un escenario En el país En las maravillas Cuando lo que hoy Y esto no es mentira Hoy En la parroquia Candelaria No tenemos luz Hoy En el centro De Caracas Y en parroquias Populares La gente La gente La gente se le está Quemando Sus artefactos Eléctricos Hoy la gente No se puede Comunicar Porque tiene problemas En Can TV Y te debo decir Hoy la gente Sale a protestar Y el llamado Y lo que nosotros Estamos tratando Como luchadores sociales Como periodistas Es la organización popular Y ser la voz De los que no tienen voz Carlos Julio Te voy a pedir Rogando a Dios Que alcance La poca energía Que tienes a disposición Que me esperes Treinta segunditos Un minuto a lo máximo Hacemos una pausa Y ya venimos con más De esta interesante Así hablábamos con él El 15 de qué Enler Marzo Hace un mes Hace un mes Que denunció Que hay centenares De edificaciones De apartamentos Que se han convertido En un jugoso negocio Confiscado Expropiado Ocupado A la tanta gente Que ha tenido que salir Del país Muchos de los cuales Ni siquiera se habrán enterado Y son el negocio De los colectivos Pero también dijo Carlos Julio Rojas Era el negocio O es el negocio Del cual Se está lucrando También El alto mando Del Partido Socialista Unido de Venezuela Por denuncias Como estas Ustedes creen Que lo sacan De circulación O por ser Un magnicida Ahí les dejo esa Ya venimos con más La entrevista El que se ha ganado El que se ha ganado ¿Qué es la leyenda El que se ha ganado Gracias.